Porque Bartolo es conciencia para mi pueblo Bartolo es el hombre humilde que necesita mi puerto Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al informativo Bartolo Alcalde Justo y Necesario Nuestro candidato, el próximo alcalde de los bonaverenses, se reunió con varios líderes de la Comuna 7 Aquí están plasmadas sus expresiones El próximo alcalde del primer puerto colombiano interactuó con un grupo de líderes y moradores de la Comuna 7 Los escuchó, planteó soluciones y recibió su favorabilidad Quienes tienen como consigna llevarlo a la alcaldía Voy a votar por el doctor Bartolo porque es una persona honorable, capaz, idónea Es la persona que necesitamos para sacar adelante esta ciudad en crisis de desempleo y seguridad Y una serie de anormalidades más Yo voy a votar por el doctor Bartolo Valencia Ramos porque es la mejor opción para Buenaventura Yo voy a votar por Bartolo porque es la mejor opción que hay en este momento que necesitamos En la comunidad de Barrio Juan 23 Que haremos de muchas necesidades que el doctor Bartolo puede llegar allá a la alcaldía y solucionarlo Igualmente, vos para los posibilidades que vienen a acompañarlos Bueno, y Bartolo, el hombre más indicado para regir los destinos de este municipio Se desplazó también a la zona rural Estuvo en Zacarías e interactuó con los pobladores de esta zona Así se expresan ellos de Bartolo El aspirante más idóneo para regentar los destinos del municipio de Buenaventura Se desplazó también recientemente a Zacarías y a Río d'Agua Más y más simpatizantes campesinos tuvieron muestras de afecto Y le aseguraron votar por él y hacer su trabajo político en otros sectores rurales Yo apoyo al doctor Bartolo Valencia porque creo y confío en él Que va a ser un buen alcalde para Buenaventura Yo creo que con el doctor Bartolo en la alcaldía Creo que él sí lo puede ayudarlo a sacar Una o dos de las necesidades de aquí al corregimiento de Zacarías a Río d'Agua Primero, nosotros necesitamos educación, salud, deporte y recreación Y yo sé que con él lo podemos tener aquí en el corregimiento de Zacarías a Río d'Agua Bueno, y más informaciones de la campaña ganadora El doctor Bartolo estuvo también hablando con los portuarios Este sector lo respalda contundentemente El doctor Bartolo Valencia, el candidato de las mayorías Se recibió igualmente el respaldo de la mayor parte del sector portuario Ya hemos analizado que una de las personas preocupadas por el desempleo de Buenaventura El problema de los trabajadores portuarios es bastante profunda Y aspiramos a un alcalde que vaya con autoridad Con propuesta en defensa de los intereses de Buenaventura Que vaya con autonomía a direccionar un equipo de gobierno Este sector de los portuarios, de los trabajadores portuarios Apoya el proyecto Bartolo Valencia Ramos Porque ven el compromiso que tenemos con ellos De llegar a trabajar juntos para buscar las reivindicaciones Que ellos hoy están demandando Para que los portuarios vuelvan a tener estatus Tenemos que gestionar y tenemos que adelantar una labor conjunta Por eso la decisión del sector que lidera Hugo Gómez Héctor Valencia y Héctor Fabio que aspira al consejo Apoya la propuesta de Bartolo Valencia Ramos como alcalde de los bonaverenses Hasta pronto, informativo Bartolo alcalde, justo y necesario Gracias por vernos, soy Jesús Gabalano Porque Bartolo es conciencia para mi pueblo Bartolo es el hombre humilde que necesita mi puerto